a tratar de nuevo cruzalos de leíste el recording ¿verdad? y nada más falta sí, y falta NERMA estás pendiente si NERMA entra ya acaba de entrar NERMA ok, perfecto ok, está entrando cruza, cruza los dedos ok ok, entiendo que estamos online estamos online, ¿verdad? sí comenzamos bueno, muchas gracias a todos y gracias a todos los que nos sintonizan por el Facebook Live de aquí de Boricua Unida en la Diáspora perdonen, entramos 15 minutos tarde por unos problemas técnicos pero ya estamos aquí, estamos todos así que muy buenas tardes mi nombre es Edir Sepúlveda soy el cofundador de la organización Boricua Unida en la Diáspora y voy a estar moderando este evento desde aquí, desde Washington DC donde estoy viviendo muchas gracias a todos y todas de nuevo por sintonizar este evento virtual sobre el tema de el estímulo federal y su aplicación a Puerto Rico organizado por Boricua Unida en la Diáspora y con el auspicio de Let's Strategies LLC y de la SCIU entendemos que todos nosotros estamos viviendo ¿verdad? tiempo y momento muy difíciles y de mucha incertidumbre así que es una de las razones por la que estamos llevando a cabo este evento y estaremos llevando a cabo otros eventos similares en el futuro lo más importante para saber por qué hacemos este evento cuáles son los objetivos de este evento y qué es lo que nosotros queremos que ustedes se lleven primero hablar sobre el estímulo federal que acaba de ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y cómo esto aplica a Puerto Rico segundo que ustedes sepan cómo pueden dónde y cómo pueden solicitar estas ayudas federales particularmente a los dueños de pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico y también muy importante identificar cuáles son las necesidades aún existentes entre estos diferentes grupos la clase trabajadora los dueños de pequeñas empresas y los individuos y las comunidades más vulnerables en Puerto Rico y ofrecer soluciones ¿verdad? a esas necesidades y para eso contamos con un panel extraordinario de líderes activistas expertos en estos temas y también con legisladores y tomadores de decisiones tanto en Puerto Rico como en Washington para poderle llevar ese mensaje directamente a ellos ustedes me dicen si estamos si estamos en Facebook Live o no y si estamos 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 en Facebook Live perdónenme nada y le quería dejar saber ¿verdad? cómo es que vamos a estar corriendo este evento vamos a tener primeramente a la congresista de origen puertorriqueño Alexandra Casio Cortés quien va a estar dirigiéndose al público en español y después iremos sobre cada uno de los panelistas que van a estar hablando de las necesidades y de las soluciones y recomendaciones que ellos tienen desde el punto de vista de los diferentes grupos de interés que ellos representan y entonces finalizamos con el representante Manuel Natal y dejamos unos 15 minutos al final para atender las preguntas del público a través del chat de Facebook Live y después sobre cada uno de los panelistas me estoy escuchando yo mismo así que las personas que nos sintonizan en Facebook Live vayan dejando sus preguntas en el chat del live que las vamos a estar anotando y las vamos a atender al final de la discusión con los panelistas y también si tienen comentarios soluciones u otros temas de los que quieran que nosotros atendamos en el futuro dejennos saber para anotar eso así que sin más preámbulos vamos a movernos a hablar con la congresista Alexandra Ocasio-Cortet congresista gracias por por sacar un tiempo para participar de este evento virtual con la comunidad puertorriqueña ¿cómo está? Muy bien gracias y gracias a todos a todas y todos por venir y por por tener esta conversación es algo muy necesario porque hay muchas cosas en que pasamos aquí en este pacaje pero muchas de las personas no saben cómo podemos acceder a esos recursos y gracias por su paciencia con mi español no gracias gracias a ti estamos muy agradecidos y muy emocionados que puedas participar en este evento queríamos hablar antes de hablar de lo que no se conoce como el CARES Act que se aprobó en el Congreso y que es lo próximo queríamos saber cuál es la situación en Nueva York sabemos y estamos muy preocupados ¿verdad? la ciudad de Nueva York es el epicentro de esta pandemia en los Estados Unidos y lamentablemente la comunidad hispana y los afroamericanos también han sido los más afectados estamos viendo que 34% de las muertes en la ciudad de Nueva York son de la comunidad hispana usted representa uno de los distritos congresionales con más puertorriqueños ¿verdad? ahí en Nueva York nos podría decir cuál es la situación actual en su distrito y qué están haciendo ustedes y su oficina para poder tratar de lidiar con estas inequidades Sí bueno mi comunidad el 14 distrito de Nueva York es el distrito más impactado del coronavirus de COVID-19 y tenemos 5 de los de los 10 más impactados pueblos en la ciudad en mi distrito es una es una crisis es una emergencia que tenemos y entre esos distritos y entre todos los casos lo que estamos viendo y lo que estamos observando es que latinos en la ciudad entero tenemos los más casos 34% de los casos son de latinos y también tenemos una de las diásporas más grandes de las diásporas puertorriqueñas más grandes en la ciudad y es un crisis porque y la concentración de estos casos y es es conectado con condiciones preexistentes ¿sí? ¿Eso es la palabra preexistentes? Preexistentes sí preexistentes y eso no es una sorpresa porque todos este este virus y este pandémico está pasando en el está pasando en contexto en el contexto de de María en el contexto de los terremotos en el contexto de políticas racistas en los Estados Unidos para nuestros hermanos y hermanos afroamericanos y por eso estamos observando que el virus está impactando latinos y afroamericanos más fuerte que otros raíces Sí sí no muy importante bueno esperemos que las cosas vayan mejorando queríamos hablar ¿verdad? que el tema de 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 este evento sobre el estímulo federal que se aprobó en el CARESAC así que si nos podrías hablar un poquito ¿verdad? desde tu perspectiva ¿qué es lo más importante del CARESAC y hablar si puedes y lo que puedas sabemos que se está trabajando en un nuevo paquete de estímulo en el Congreso nos podrías adelantar qué contiene ese paquete de estímulo y si Puerto Rico ¿verdad? va a ser incluido también en ese próximo paquete Sí absolutamente bueno en el último empacaje de CARES hay dos cosas más importantes y dos formas de ayuda más importantes para familias en los Estados Unidos primeramente el empacaje expandió el seguro de desempleo lo que está pasando es que si alguien no puede trabajar o su trabajo fue impactado del coronavirus ahora lo que personas pueden hacer es aplicar por el seguro de desempleo y el gobierno federal va a agregar 600 dólares encima del desempleo de su estado o la isla de Puerto Rico es 600 dólares encima del desempleo en Nueva York por ejemplo bueno en Nueva York por ejemplo el desempleo va hasta 500 dólares va ahora familias aquí pueden aplicar y tener 600 dólares encima de esos 500 dólares hay segunda cosa que está pasando en este pacaje y es cada persona en los Estados Unidos que tiene un número de seguro social no inmigrantes indocumentados y tenemos que luchar y eso es una de las cosas que estamos luchando tenemos que expandir ayuda a todas las personas porque sin eso ayuda vamos a personas indocumentados va a salir afuera a buscar trabajo pero aquí en este pacaje todas las personas pueden accesar un 1200 dólares cada persona y también 500 dólares cada niño y eso es algo muy importante si tienes el depósito directo con el IRS ahora mismo puede eso va a ser esa moneda va a ser transferido en direct deposit si no puedes aplicar en el IRS para accesir esos recursos estamos hablando que eso es verdad de parte del estímulo que se aprobó del CARESAC vamos a estar hablando más de eso a través del panel y cómo las personas en Puerto Rico pueden solicitar dónde pueden solicitar esta ayuda hay también ayuda del gobierno local en Puerto Rico y están estas ayudas del gobierno federal cuando más o menos el timeline de que usted espera que se apruebe este nuevo paquete de estímulos bueno si el nuevo paquete eso estamos habiendo el ahora tenemos el congreso va a reunir en el 20 de abril pero no sabemos si el pataje va a ser listo en tiempo vamos a ver porque no hay un dato muy definido pero queremos hacerlo muy pronto porque esta moneda no es suficiente para mucha familia especialmente familia que están viviendo en ciudades a familias grandes etc con esto vamos a ver pero en el próximo pacaje estamos luchando por más ayuda por Puerto Rico más dinero por Medicaid más ahí expandir los recursos para la isla mucho más porque los recursos para la isla no son suficientes tampoco exactamente y por último queríamos hablar Puerto Rico ha pasado por muchas cosas en los últimos años verdad no es nada más esta pandemia que ahora una cuestión global hemos tenido unos terremotos recientemente hemos tenido medidas de austeridad la aprobación de promesa la junta de control fiscal lamentablemente el huracán Irmi María en el 2017 y lo peor una respuesta del gobierno federal que ha sido pésima y sabemos verdad esta administración en Washington cuán pésimo ha sido con Puerto Rico así que queríamos saber tu oficina y tú en particular que tienes una voz muy importante qué están haciendo para que tomen en puerta a Puerto Rico más allá de estas ayudas federales durante la pandemia y cuáles son las prioridades para ti y para tu oficina sobre el tema de Puerto Rico cuáles son los temas importantes que ustedes quieren atender en cuanto a Puerto Rico bueno ahora hay los temas que tenemos en este pacaje para el coronavirus pero también tenemos los temas para abogar para la isla entera en nuestra agenda porque los problemas que en que usted y los temas que usted está discutiendo son muy grandes y son problemas estructurales y eso por eso por eso eso es porque yo creo que la junta es un crisis la junta es una es es un problema estructural y bueno es como una concentración en Puerto Rico lo lo problema que tenemos en en el país de los Estados Unidos entero también es que es es una estructura que prioritiza prioritiza sí pero se pone más sí es que se prioritiza las corporaciones se prioritiza bueno los 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 más que las personas más que familias y eso es por y eso es la razón que estamos viendo esos como que que estamos bajando los recursos a escuelas hospitales el el enviromento pero estamos viendo vamos pero estamos expandiendo los recursos para los para para los bancos para los como se dice fossil fuels gasolina etcétera Tenemos que luchar por una agenda que pone a las familias como el objetivo más importante en lo político de los Estados Unidos, pero también en lo político entero. Eso son nuestras prioridades. También tenemos prioridades del envirumento porque hay una crisis e injusticia en el envirumento en la isla y también en el centro de los Estados Unidos. Pero estamos viendo como el coal ash, las factorías del coal. Hay comunidades que son mucho más en riesgo de cáncer y otros problemas porque esta administración está dando un tratamiento de la isla como una garbage dump. Y eso también es una injusticia porque ellos creen que nuestras familias no importan y por eso es aceptable dar riesgos más altos para, bueno, para illnesses and diseases. Perdón por mi, Spanglish. No te preocupes. No, muchas gracias por esa información. Entendemos entonces que es importante el tema de la deuda pública de Puerto Rico, que no se sigan privatizando los servicios esenciales en Puerto Rico y todos estos temas ambientales de los que tenemos varias personas aquí que trabajan en esos temas. Y nos encantaría, ¿verdad? Poder hablar en un futuro sobre lo que sería un Green New Deal para Puerto Rico y cómo eso se vería. Y creo que sería algo que desde su oficina se podría, como nosotros decimos, empujar para tratar de trabajar por un Green New Deal en Puerto Rico. Antes de que te fuera, me gustaría que los otros participantes de este panel, si tienen alguna pregunta o comentario para la congresista, pues que la dejen saber. Saludos, congresista. Esta es Javi Martínez. Quería preguntarte cómo ves el ambiente, cuál va a ser el camino que se está marcando ahora para la aprobación de los próximos paquetes de ayudas congresionales. ¿Qué es lo que se está viendo en el Congreso para esos próximos paquetes? Bueno, hay algunos dinámicos, eso es un, Daniel, hay algunos dinámicos, dinámicas, porque primeramente en la casa de representantes tenemos el Speaker Pelosi. Ella quiere enfocar en temas de Puerto Rico, en los recursos para Puerto Rico, pero es muy importante aprender el dinámico con este presidente. Con Trump, él tiene como un odio a la isla que es personal. En diciembre, mi oficina estaba trabajando en el Defense Budget, los recursos de defenso. Y lo que queríamos hacer es poner recursos en vieques, en los recursos de defenso, a quitar sin riesgo muchas de las bombas y también a limpiar, poner recursos a limpiar la isla. Fue muy pequeño en el contexto de todos los recursos en el, como el budget de defenso. Y había como, fue como una batalla para recursos muy, muy, muy pequeños. Y lo que dijimos, lo que, bueno, uno de los miembros con más señoridad, lo que me dijo en los negocios, negotiations, para ese paquete, es que el presidente tiene como un odio muy personal. Puerto Rico es muy personal. Puerto Rico es muy personal para Trump. No es como su, él tiene racismo general, él tiene clasismo general, pero también con Puerto Rico, con este presidente, es personal. Y para meter esos, bueno, esos recursos, yo tenía a describir la isla de vieques, pero no usar la palabra vieques, la palabra Puerto Rico. Entonces, es muy difícil expandir esos servicios, pero yo creo que hay posibilidades. Yo trabajo con, con Nidia Velásquez y ella lucha por la isla muy bien. Y también ella tiene la señoridad en la Casa de Representantes y esa señoridad es muy importante también. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Muchas, sí, muchas gracias. Vamos, porque ahora es que está podiendo, comenzamos la transmisión de Facebook Live, se está grabando, se está viendo, pero ahora la estamos llevando a muchas más páginas. Y queríamos aprovechar verla este tiempo que tenemos con la congresista, si hay alguna otra pregunta de parte de los panelistas. Sí, buenas. Mire, congresista, mucho gusto. En Puerto Rico, los comisionados residentes y los políticos puertorriqueños siempre utilizan cuánto dinero asigna el Congreso a Puerto Rico como la métrica del compromiso de Estados Unidos con Puerto Rico. Y siempre, pues, se satisfacen con migajas o con lo que se asigne. Pero me parece a mí que el caso de Puerto Rico, el problema estructural es de los Estados Unidos con Puerto Rico. ¿Cuándo vamos a arreglar el problema estructural de los Estados Unidos para atender a Puerto Rico, independientemente de las diferentes visiones que podamos tener nosotros en Puerto Rico? Sí, bueno, eso es una gran cuestión porque eso como el tiempo y el tiempo que eso toma también es un problema estructural porque las personas con recursos e interés financieros de la isla, ellos son las personas que tienen un voz en Washington. Y tenemos que organizar muy fuerte. Yo creo que, bueno, los protestas, los protestas a quitar a Rosselló fue muy poderoso, muy fuerte en la isla. Y yo creo que, bueno, hay mucha ignorancia sobre la isla en Washington. Pero también es muy importante a ver que hay mucho demócrata, hay mucho republicano que tiene su idea sobre el estatus de la isla. Y ahora hay mucho demócrata y ahora hay muchos demócrata que son como, no son personas que luchan por el self-determination. Sí. Ellos no creen en, muchos de ellos no creen en self-determination, ellos creen solamente en, de ser como un state. Pero eso es una imposición, ¿no? Porque necesitamos personas a tener elecciones que son, elecciones que tienen integridad y también que son, como se dice, que son binding. Eso es un problema también. Es que tenemos elecciones y elecciones y elecciones, pero el Congreso no hará nada con esas elecciones. No tiene que, no tiene que observar. Y por eso ahora lo que tenemos ahora con el estatus de la isla encima de la Junta. Porque la Junta fue como una, se quitó el poder para la isla a determinar qué podemos hacer con nuestros recursos. Y si la Junta quitó el poder económico, el estatus quita el poder político de la isla. Y eso es algo que es muy importante y yo creo que a cambiar esa dinámica tenemos que organizar más afuera del sistema electoral como hicimos con los protestas. Porque yo creo que la única forma que podemos cambiar el estatus, porque este es el mismo problema que tenemos por, you know, 50 años. Tenemos que amplificar el presión con acciones cívicos y acciones organizando afuera del sistema electoral también. Muchas gracias. Estamos aprovechándonos de tu tiempo, Alexandria. Sé que tienes muchas cosas, pero ahora es que tenemos mucha gente entrando. Y queremos dejar una última pregunta. No sé si Manuel, Manuel, tú tienes una pregunta. Muy brevemente y gracias por la oportunidad. Gracias a la congresista por acompañarnos y por todo lo que está haciendo en los Estados Unidos. A nombre de todos los puertorriqueños, tanto los que estamos aquí en la isla como los otros millones que están fuera de Puerto Rico. Ella ha mencionado y con mucha razón el tema de la Junta de Control Fiscal, el tema de la ley promesa y con lo que ha ocurrido en Puerto Rico luego de la imposición de la Junta de Control Fiscal, desde los pasos de los huracanes Irma y María, los terremotos y ahora esta situación del COVID-19. Yo creo que ya es momento de comenzar a hablar sobre la posibilidad de la cancelación o la condonación de la deuda de Puerto Rico. Como saben, hay una cantidad significativa de recursos que actualmente han estado reservados para, en caso de que se atienda de una vez y por todas el proceso de quiebra en el Tribunal Federal, se utilicen esos recursos para el pago de la deuda y nosotros necesitamos esos recursos ahora inmediatamente para ponerlos a invertir en la reconstrucción de nuestro país. Le pregunto a la congresista si ella entiende que podría haber ambiente en el Congreso de los Estados Unidos para asumir una posición más agresiva en cuanto al tema de la Junta y promesa y particularmente en cuanto a la posible cancelación o condonación de la deuda pública de Puerto Rico y poder liberar entonces ese dinero para utilizarlo a favor de la gente de Puerto Rico. Sí, bueno, yo, tenemos que cancelar esta deuda. También tenemos que cancelar otras deudas como deudas de estudiantes y mucho más, pero con Puerto Rico tenemos que cancelar esta deuda. Ya sabemos que mucha de esta deuda es ilegal y no debería ser pagado. Pero otra vez, la dinámica es que en el Congreso yo creo que tenemos posibilidades, especialmente en la Casa de Representantes, pero con Trump eso es la importancia en que tenemos que quitarlo porque sin quitar a Trump no tenemos una posibilidad. También con Biden yo no sé, porque Biden estaba ahí con Obama cuando ellos, y él también luchó por promesa. Yo no quiero decir, bueno, si ponemos Biden vamos a quitar a Provenza, vamos a quitar la Junta, vamos a cancelar la deuda, pero hay una posibilidad más grande con Biden con Trump, pero no sé, pero otra vez, eso es la importancia de organizar la diáspora en los Estados Unidos, porque la diáspora tenemos la, bueno, la diáspora tenemos el poder de votar en elecciones federales, y también tenemos comunidades concentradas en Nueva York, ahora en Florida, en Texas, y cuando organizamos diásporas en los Estados Unidos podemos poner más presión, especialmente en el estado de Florida. Es muy importante si tienes familia, si tienes amigos, amigas, que han mudado a Florida, que ellos registran a votar, y también a usar y a abogar por la isla en elecciones federales, porque, bueno, yo creo que el Partido Demócrata, uno de los problemas que yo tengo con el Partido Demócrata, es que ellos como se toman nuestras, se toman nuestro apoyo como for granted, y tenemos que usar nuestra voz, y tenemos que organizar diásporas en los Estados Unidos, y dice, bueno, si tú no tienes una agenda para Puerto Rico, si tú no quieres cancelar la deuda, no vas a tener el apoyo de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos, y en elecciones por ellos. Gracias, y gracias Manuel, gracias Alexandria, y vamos a ser, te agradecemos mucho, ¿verdad?, el tiempo que te has tomado, aprovechamos mucho de tu tiempo, te agradecemos que hayas tomado, ¿verdad?, este tiempo para estar con nosotros, nosotros vamos a continuar hablando sobre este tema, contamos contigo siempre, ¿verdad?, para que seas la voz de los puertorriqueños, y de los puertorriqueños, tanto en la diáspora, pero particularmente de la isla, que, ¿verdad?, no tienen esa representación, y como dijiste, y entendemos, ¿verdad?, la prioridad de tu oficina con los temas de Puerto Rico, el perdón de la deuda, el tema de la autodeterminación de los puertorriqueños, que es muy importante, ¿verdad?, la autodeterminación, así que siempre contamos con que tú puedas ser esa voz y le puedas llevar ese mensaje a estos congresistas que son tan ignorantes sobre el tema de Puerto Rico, te lo agradecemos un montón, un abrazo muy grande, y esperamos que las cosas se mejoren lo más pronto posible en la ciudad de Nueva York. Si te quieres quedar, te puedes quedar en confianza, pero sí, te agradecemos mucho, seguimos con el programa. Gracias, Alexandria. Bueno, ahora pasamos a seguir con el programa, muchas gracias a todos los que han sintonizado por el Facebook Live, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya entiendo que todos deben estar pudiendo ver el programa. Vamos a estar hablando mucho sobre este estímulo federal y cómo ustedes pueden solicitar y dónde pueden solicitar ese estímulo federal, y vamos a estar hablando sobre las necesidades que hay de las clases más vulnerables en Puerto Rico y cómo atenderlas, cuáles son esas soluciones. Así que ahora vamos a pasar con Mayrin Ramos. Mayrin es la directora de área de Puerto Rico para el sindicato SCIU, ella está radicada en Washington, D.C. Mayrin, muy buenas tardes. Quisiera que nos hablara un poquito más, y expandieras más en detalle, un resumen de lo que es este estímulo federal y lo que aplica a Puerto Rico particularmente. Claro que sí. Buenas tardes y gracias a ti, Edil, y a los compañeros y compañeras de Boricuas Unidos en la diáspora. Saludos también a los compañeros panelistas que estarán participando en la tarde de hoy. Mi participación es en representación del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, SCIU por sus siglas en inglés, de las cuales tenemos alrededor de 1.9 miembros a través de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y esta presentación de información es pertinente para todos en la isla, incluyendo a los sobre 23.000 miembros que tenemos a través de nuestras afiliadas, el Sindicato Puerto Riqueño de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores. Quiero darle las gracias a la investigadora Somia Taipa, que ya nos ayudó a recopilar la información que les voy a ofrecer durante esta tarde, que va a ser un resumen del paquete de estímulo que se aprobó el 27, pasado 27 de marzo, bajo la Ley de Ayuda para el Coronavirus, Alivio y Seguridad Económica, se refiere a CARES por sus siglas en inglés. Estos fondos que se aplican a Puerto Rico son asignaciones de dinero federal que se han otorgado a Estado y territorio, incluye asistencia para individuos, gobiernos, negocios y organizaciones no gubernamentales. Voy a enumerar las asistencias que ya sabemos que Puerto Rico tendrá acceso. Quiero dejarles saber, como mismo mencionó, la representante Cortés Ocasio, que ya el Congreso está hablando de cuando regresen del periodo de Semana Santa, en semana y media, a sus trabajos se está ya hablando de presentar otro paquete de estímulos como seguimiento a este que les voy a presentar. El primer fondo del que les voy a hablar es el Fondo de Alivio al Coronavirus. Este fondo es de 150 billones, que es designado a los estados y los territorios del Distrito de Colombia y que pretende ayudar en todos los gastos que han sido necesarios para atender la pandemia que no fueron incluidos en los presupuestos para el año fiscal 2020. Según el Federal Funds Information for States, Puerto Rico, recibirá aproximadamente 2.2 billones de dólares. Quiero resaltar que al día de ayer el Departamento del Tesoro no ha publicado la guía de qué proceso de distribución tendrán y el número que les di de cuánto recibiría Puerto Rico es proporcional. Los territorios recibirán ese dinero por la proporción de la población que tiene. El segundo área es el Programa de Suplemento de Asistencia Nutricional, o SNAP, por sus filas en inglés. De los 15 billones que han sido asignados, 200 millones estarán disponibles a través del Departamento de Agricultura Federal para Puerto Rico, América Samoa, e Islas Mariana para prevenir, preparar y responder al coronavirus. Esto se va a ver directamente en aquellos recipientes del programa PAN, los que están ahora o los que estarán en el futuro, un incremento en esa distribución. Continuamos con el Fondo de Estabilización para la Educación. Este fondo de 30 billones que se asignó para esos procesos Puerto Rico, el Distrito de Colombia y los estados pueden accesarlo y en particular Puerto Rico, según el Centro de Investigación Congresional, recibirá dinero en tres vertientes. A través de estos fondos de ayuda, el número uno sería uno que se llama el Fondo de Emergencia de Gobernadores. A Puerto Rico, en esa área, se le podría accesar 48 millones. El Fondo de Emergencia para Escuelas Elementales y Secundarias con 349 millones. Y el Fondo para Educación Universitaria o Higher Education Emergency Fund con 324 millones. Continuamos con FEMA. Esto de los 45 billones que se le distribuirán a esta agencia, Puerto Rico ya tiene accesibilidad. Esto va a ser particularmente para desembolsos para las respuestas médicas y equipo de protección, entre otros. Si van a la página de FEMA, ya están disponibles las tablas de estos dineros que se pueden accesar, incluyendo las guías. Y quiero dejarles saber que no solamente es una ayuda para el gobierno estatal, pero también en estas tablas ven a cuánto se le asigna a los municipios, cuántos municipios estarían disponibles. La próxima sería a través del Departamento de Vivienda bajo el Fondo de Desarrollo Comunitario del mismo y de los billones asignados a este departamento, que son cinco, el gobierno y los municipios ya tienen asignaciones bajo el Programa de Bloque de Asignación para Desarrollo Comunitario o por sus siglas en inglés, perdón, CDBG. ya están online, las pueden encontrar las mismas bajo el Programa de Planificación y Desarrollo Comunitario. Las asignaciones de infraestructura de tránsito, no tengo los números completos, sé que cuánto sería asignado para Puerto Rico es proporcional de los 25 billones y Puerto Rico puede acceder bajo la categoría de área urbana. El área de salud, el fondo de salud se le adjudicó 125 billones, también va a ser proporcional y se va a repartir a través de un fondo de emergencia de salud y servicios sociales directamente a hospitales, entidades públicas, proveedores de Medicaid y Medicare y proveedores institucionales. También tenemos en el área de pequeños negocios, entiendo que será discutido más a fondo por otro panelista, pero básicamente hay dos áreas que quería mencionar, primero es la que dispone que se soliciten préstamos por daños y pérdidas, las cuales incluyen un anticipo de la subvención o grant de hasta 10 mil dólares a entidades elegibles y el segundo y el segundo es la que dispone para el programa de protección salarial. Esto proporciona pequeños negocios de fondos para cubrir hasta ocho semanas de gastos de nómina e incluye los beneficios y los fondos se pueden utilizar para pagar intereses hipotecarios, alquileres y servicios de agua y luz. Eso es dentro del departamento de pequeños negocios. También tenemos la asistencia que se la va a dar al ciudadano. Ya esa yo sé que se ha escuchado bastante, pero bajo carenz, los ciudadanos estadounidenses con ingreso bruto ajustado de 75 mil dólares, 112 mil para jefes de familia, se les dará un reembolso de 1.200 dólares y 500 adicionales por los niños dependientes. Eso incluye, Mayri, perdóname por interrumpirte, eso incluye a la gente en Puerto Rico, ¿verdad? Correcto. Ok, ¿qué idea? ¿Qué va a hacer a través del número de seguro social? Claro, quería para, ¿verdad? Para poder adelantarnos en tiempo, ya que estamos un poco atrasados y entonces vamos a ir discutiendo, los otros panelistas van a discutir más a profundidad en detalle, ¿verdad? ¿Cuáles son las ayudas? Que esto es lo que la gente quiere escuchar. Quería, que era importante que tú nos dijeras, ¿verdad? Rápidamente, como representante del sindicato, que es uno de los más importantes en Estados Unidos y en Puerto Rico, ¿cuáles son las, aún con estas ayudas, ¿verdad? Me imagino que no son cuáles son las necesidades que ustedes están viendo, como decimos, on the ground en Puerto Rico de la clase trabajadora y qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son las soluciones que ustedes proponen a los tomadores de decisiones? Bueno, aquí, básicamente, lo último que no pude presentar es alrededor de la ayuda directa al ciudadano, falta la de desempleo que se ha hablado bastante en Puerto Rico y otra legislación que está a punto de presentarse, pero puedo añadirla en los comentarios. Mira, esta ayuda no es suficiente, lo que tenemos ahora no es suficiente en el área de ayuda directa al ciudadano, este dinero que se le va a dar, esto es por una vez, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena, la gente está sufriendo económicamente por esto, así que te identifico esa insuficiencia, particularmente cuando viene al ciudadano, también tenemos en el área de salud, es insuficiente lo que está, también en Puerto Rico a través de los hospitales, la carencia de equipo, la carencia de hospitales cerrando o disminuyendo el mando, así que en el área de salud del paquete, el estímulo incluye unos mecanismos y el dinero suficiente para Puerto Rico para trabajar en ello, así que eso es el área de salud, también la incertidumbre que hay a través de los desembolsos y cómo la gente lo va a accesar, eso es lo que hemos identificado y esto como particularmente la parte federal y la parte local, no hay una transparencia alrededor y algunos, como mencioné en mi presentación, hay algunas agencias que todavía no han sacado las guías para que los estados ni los territorios puedan aplicar a la misma, así que esas son las deficiencias en general que te puedo al día de hoy mencionar, ¿qué se demandamos? Pues mira, transparencia, 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 del Estado Libre Asociado y del Congreso y las agencias federales, aquí estos dineros, ya sabemos los problemas que hay en Puerto Rico, aquí tiene que haber una transparencia completa para la ciudadanía, también, quiero, además de la transparencia es un programa educativo en Puerto Rico, hay mucha confusión alrededor de cómo se va, qué es lo que vas a recibir, como mismo me preguntaste ahora tú, alrededor del fondo que va al ciudadano directamente, hay que haber educación a toda la ciudadanía alrededor de estos fondos que se van a recibir y una demanda también extremadamente principal al gobierno federal, al gobierno estatal, a los municipios, a los empleadores privados, es que tienen que proveerle el equipo necesario a todos los trabajadores de primera línea y todos aquellos que están trabajando con el público, por eso incluyo a los empleadores privados, esto es una necesidad que se está mostrando de que no tenerla es mortal, así que sea a través del ordinado de estímulo o hay que identificar de alguna forma cómo en estas semanas en particular estamos ya llegando a un PIC, estos trabajadores y todo aquel que le sirve al público está preparado para seguir su trabajo porque no es justo que nadie tenga que escoger entre tu salud y de tu familia y tu vocación de trabajo, así que esas son las demandas inmediatas. Claro que sí, muy de acuerdo y podemos seguir esta conversación, muy importante los puntos que trae Mayrin, desde el punto de vista de la clase trabajadora en Puerto Rico que son de los más afectados en esta crisis. Queríamos pasar ahora a hablar un poquito más sobre las ayudas para los pequeños y los medianos empresarios en Puerto Rico, para eso tenemos dos excelentes personas, Ramfi Castro y Nerma El Vertorio, Ramfi, un empresario, un inversionista y un filántropo, él está radicado en la ciudad de Nueva York, él se ha dedicado por muchos años a trabajar con empresas emergentes en Puerto Rico que se conocen como las startups, muchos jóvenes puertorriqueños han vuelto a la isla en Puerto Rico en los últimos años para montar estas startups, así que queremos, Ramfi, que nos hablará un poquito más de cuáles son las necesidades actualmente de las startups en Puerto Rico y cómo ellos están lidiando con la crisis actual. Gracias Edil. Como que no sé, hay, como desde bióptica típicamente algo como hay dos mundos, ¿no? Está el pequeño comerciante o negocio que depende de la economía local tradicional o la economía global tradicional y todas las compañías que operan en, ¿verdad? Lo que es el nuevo normal de operar digital sea del lado local o del lado global, ¿verdad? Lo que sea startups. Y si la compañía está en uno de esos dos renglones, pues sus oportunidades y sus retos son un poco diferentes, ¿no? Porque esto afecta a todo el mundo global, ¿verdad? Yo creo que también para mí es importante que el reto de acceder a los recursos del paquete aprobado de parte del Congreso Federal para pequeños comerciantes es un reto que están enfrentando todas las compañías, unas más, otras menos, pero todas. Específicamente la SBA que un año aprueba unos 25 mil millones de dólares en préstamos y el paquete incluye 17 veces eso, ¿no? Así que el reto de felicitudes, de procesar, es un reto que están enfrentando todos. Y hay un desfase entre la aprobación de la legislación, las reglas como se prueban, como esas reglas se implementan a nivel de la distribución de esos fondos, que no es solamente un reto de gobiernos federal, estatal y local, es un reto de los mecanismos de distribución del dinero para los pequeños comerciantes. Más específicamente, el proceso de solicitar los préstamos para protección de las nóminas y para exenciones de líneas de crédito para poder sobrevivir muchos de ellos en Puerto Rico y en otros lugares donde su tiempo de cash flow es varios días. Y Nerma, voy a entrar en más de esos detalles. Ahora bien, si son empresas que son basadas en startups y que tienen el tema digital, que es un micro del micro del micro de Puerto Rico, así que con todos los adelantos que se han hecho y hay compañías como Bransos Puerto Rico y otros que tienen la capacidad de, en una situación como esta, no solamente sobrevivir, sino crecer porque esas oportunidades en el área de hacer envío digital, distribución remoto, son oportunidades que siempre han estado ahí para la economía de Puerto Rico y es ahora que se ven esas oportunidades para estas compañías en esos temas. Es un bucket pequeño de empresas, pero para la inmensa mayoría de las compañías el reto actual está en la distribución, ¿verdad? Y qué son las organizaciones locales, específicamente el acceso a banca comercial local y el reto en el acceso a banca comercial en el resto de Estados Unidos que típicamente excluye a Puerto Rico también. Y no hay unas reglas particulares por las cuales esa exclusión existe, pero existe históricamente donde un negocio local va a solicitar un año de crédito y ese banco opera en todos los estaciones, pero no opera en Puerto Rico o siempre se incluye una exclusión particular para excluir a territorio. Y eso lo está experimentando mucho, ¿no? Donde hay nuevas oportunidades para pequeños comercios acceder a distintos programas para acelerar el acceso a este capital que no les aplica en Puerto Rico y obviamente a nivel local los detalles todavía están algunos de ellos en el aire y pues no los mecanismos de infraestructura para procesar ese volumen de solicitudes y préstamos y cómo se asignan créditos es un reto que están enfrentando todos, ¿verdad? Escalas, no estamos hablando de uno aquí y otro allá, estamos hablando de todos. Ramfi, excelente información. Ahora, sabemos que durante las crisis, durante toda crisis, hay siempre oportunidades que pueden surgir. Así que, y entiendo, ¿verdad? Que son las startups, ustedes ya desde hace mucho tiempo estaban en el mundo virtual. Así que, queremos saber, ¿verdad? Desde tu perspectiva, ¿qué oportunidades tú crees que puedan ir surgiendo dentro de esta crisis para startups en Puerto Rico que tú pienses? Más allá de oportunidades, porque una crisis que está ocurriendo ahora y afectando inmediatamente, lo que quisiera visibilizar es lo que están haciendo ahora, gracias a que estas compañías existen localmente y estos compromisos en los chinos se han hecho, en empresas concretas donde tienes pequeños comercios que no hacían entregas a domicilio, que ahora pueden hacer la transición a, no puedes reunirte, pero pueden hacer entregas. Tienes compañías como UBA para el tema de distribución que van a necesitar al contratar personas porque ahora mucho, hay un volumen adicional. Lo mismo con compañías como entrega meds, ¿no? El tema de envío, de distribución de fármacos, ¿no? De poder tener alianzas con farmacias y otros para poder hacer llegar medicamentos cuando las personas, claro, mamá y otros no pueden salir, ¿no? de las casas. Son oportunidades que son concretamente operando ahora, Las compañías como Breinheim, donde tienen el volumen de llamadas a médicos donde, pues, obviamente no dan abasto, estén llamando, pues, cómo esas llamadas se atienden y se le da seguimiento. Son compañías ligadas por puertorriqueños en Puerto Rico que operan globalmente dentro de este contexto de coronavirus, que es una oportunidad de ellos de crecer, ¿no? y están creciendo. Crecieron después de María, crecieron los volcanes y continúan creciendo en Corona María. Y es una oportunidad para la economía transicionar, aprender todo por obligación. Muchos de, ¿verdad? Estas conversaciones como las que estamos teniendo ahora, que para nosotros quizás es común, pero para mi mamá, ¿verdad? Entrenar a ellos y otros y sus compañeros cómo utilizar esta herramienta es oportunidades que se están dando ahora, específicamente abrir la oportunidad del peritaje que existe en la isla de muchos de estos grupos y todos nosotros en el tema de manejo de crisis que ya han operado por eso. Es algo que muchos en Estados Unidos ahora están experimentando la escala de la falta de acceso a capital y de recursos y de cambio a su economía local que los puertorriqueños y compañías como esta y otras tienen una ventaja. Sí, gracias Ramfi. Y yo creo que esto es una información fascinante y yo creo que vamos a tener que ir haciendo después continuar estas conversaciones en otros eventos, pero quería pasar ahora a hablar con Nerma Albertorio. Esto es una de las partes que yo creo que es más interesante y que más yo creo que espera la gente porque vamos a ir a lo que se llama el nitty-gritty, vamos a ir a lo más importante para la gente en Puerto Rico de cómo solicitar esas ayudas que hay disponibles. Nerma es la fundadora y la directora ejecutiva del Centro para Emprendedores, ella está en San Juan, Puerto Rico y el Centro para Emprendedores ha estado ayudando por los últimos años a muchos individuos, muchas veces no de muchos recursos, a que puedan desarrollar sus pequeñas empresas en la isla. Así que, Nerma, saludos, muchas gracias y quería que nos hablara un poquito más en detalle de cuáles son esas ayudas que están disponibles para las pequeñas empresas en Puerto Rico y después nos hable de cuáles son los retos y las necesidades que los pequeños empresarios están enfrentando. Bueno, pues gracias Edil por la invitación y antes de eso quiero contextualizar un poquito porque es bien importante que entendamos dónde estamos. Nosotros estamos monitoreando bien de cerca qué es lo que está pasando y muchas de las organizaciones que están trabajando en desarrollo económico nos hemos unido para escuchar. Así que, es bien importante entender que tenemos al 60% de los negocios pequeños cerrados ahora mismo, 60%. Que el 77% de todos estos negocios que están cerrados tienen 5 empleados o menos y esa es la realidad de muchos de nuestros comercios. O sea, nuestros comercios no son grandes empresas, son empresas bien pequeñas. También es importante saber que la gran mayoría de ellos alrededor del 60% o más de la mitad tienen 30 días para operar y los 30 días se están acabando. Entonces, eso es bien importante porque las ayudas que hay ahora mismo pues viene el estímulo económico que tiene el Departamento de Desarrollo Económico que son 1.500 dólares y ya se acabó. No los puedes solicitar si entras a la página web del gobierno cuando los vas a solicitar te dicen que ya recibieron el tope de solicitudes. Increíble. Y eso se esperaba que estuviera disponible por un tiempo. Así que, ¿verdad? Es importante, es bueno pero no es suficiente. 1.500 dólares es el pago del salario de una persona, es media renta, no te va a cubrir los gastos de luz completo y si ese proceso no es ágil pues realmente cuando llegue ya ese negocio va a estar cerrado. Sí te puedo decir que el estímulo que está dando Hacienda de los 500 dólares para trabajadores por servicios profesionales corrió súper rápido. Muchos ya lo han recibido. Así que, pues eso por el lado del gobierno ahora mismo y lo otro que tenemos son todas las ayudas o los préstamos y los servicios que nos va a dar SBA que se está figurando cómo se va a trabajar en la banca. Hay algunos de ellos que ya abrieron sus procesos de solicitudes. Yo tengo participantes que solicitaron el día uno y ahora mismo y es una semana, semana y media más tarde que la banca se está comunicando con ellos. Así que va a ser un proceso que por lo que veo va a tomarse un poco en lo que todo el mundo hace los ajustes y conoce cómo es el sistema. Así que es bien importante tener acceso a la información. Nosotros estamos publicando en la página de nosotros todos los enlaces oficiales de todo lo que encontramos pero la realidad es que como dijo compartió ahorita Mayrin todo lo que está pasando no es suficiente y tenemos que estar conscientes de que si nuestros pequeños comerciantes colapsan que es el 80% de nuestra economía colapsan los empleos que ellos generan y vamos a tener un montón de gente en la calle sin empleo sin dinero sin poder gastar sin poder pagar o sea que esto es algo bien grande también te tengo que decir que muchos de ellos están en el proceso de tomar esta pausa para reinventarse así que todavía no estoy viendo un nivel de desesperación pero estoy segura que lo voy a ver en dos o tres semanas si seguimos con el lockdown como está porque yo no creo que podamos aguantar hasta el 30 de mayo si no hay estímulos adicionales porque es que simplemente el dinero se está acabando en la calle si el negocio no produce yo no puedo pagar más allá de los 30 días que tengo el 85% de estos negocios no tienen un fondo de emergencia esto no me lo estoy inventando yo esto es data que la estamos recogiendo de los negocios según se van atendiendo así que yo creo que los que están haciendo política pública es bien importante que atiendan a estas organizaciones que tienen el oído en la tierra y que están escuchando y atendiendo a todos estos comerciantes todos los días la data está la data está centralizada está centralizada en el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología que es una organización bien importante para todos nosotros y ellos tienen un dashboard con toda esta información así que poder acceder y tomar decisiones con respecto a esa realidad yo creo que es bien importante nosotros pudimos demostrar después del huracán que era bien importante llevarle cash a esos negocios lo más rápido posible junto a un programa de asistencia técnica esa parte todavía no la he visto me preocupan los procesos de cómo va a fluir el dinero para que llegue a donde tiene que llegar de la forma más rápida posible para que estos negocios puedan continuar y esto es bien importante que lo puedan hacer así que básicamente en términos de ayuda lo que tenemos es los 500 dólares que está ofreciendo el departamento de hacienda los 1500 dólares que está ofreciendo el DEC el programa de protección de nómina de SBA y el préstamo por desastre de esta emergencia que nosotros tenemos son cuatro cosas en términos de negocios hay algunas ayudas que están surgiendo pero son muy pocas hay programas de cash grants pero son muy pequeños o están atendiendo una zona en particular Puerto Rico es 100 por 35 así que son 78 municipios son más de 43 mil negocios que tenemos creo que hay mucho todavía que caminar y que tenemos que concientizar en el tema de la importancia de agilizar muchos procesos en este momento si no muy importante y Nerma ustedes en el centro para emprendedores han estado llevando a cabo un trabajo excepcional para ayudar a los pequeños empresarios entiendo que están localizados ahora en Río Piedra si gente necesita más ayuda dónde puede ir para que ustedes los ayuden y cualquier otra información que tú creas que sea necesaria claro pues miren estos momentos bien importantes que accedan en nuestra página web centroparaemprendedores.org ahí va a haber un enlace que dice negocios SOS así que esto es emergencia usted entra ahí nos deja su información cuáles son sus urgencias más grandes y entonces nosotros vamos a estar comunicándolo y dándole esa información los programas a los que puede solicitar y que se ajusta mejor a la situación que usted pueda tener hoy bueno te lo agradezco mucho Nerma y también nosotros esperamos que con igual que con Ramfix con Nerma ellos están haciendo un trabajo excepcional en el tema de desarrollo económico en Puerto Rico y más durante lo necesario que es durante esta crisis así que esperamos continuar llevando a cabo eventos como este virtuales pero también otros esfuerzos para ayudar a la gente en Puerto Rico ahora queremos pasar a uno de los temas yo creo que más urgente ya hemos visto cuál es el estatus de la clase de trabajador en Puerto Rico de las pequeñas y medianas empresas ahora queremos hablar de cuáles son las necesidades de los individuos y las comunidades más vulnerables en la isla y para eso tenemos dos personas muy conocedoras de estos temas primero Adi Martínez Román ella es analista senior de política pública de Puerto Rico para Oxfam América está radicada en Washington D.C. aunque actualmente entiendo que se encuentra en Puerto Rico y también es la fundadora de una organización de líderes comunitarios en Puerto Rico que se llama Furia y quisiera verdad que Adi nos hablara un poquito más del trabajo que Furia está haciendo y también de qué está sucediendo en la calle ahora mismo como uno dice on the ground cuáles son las necesidades de las comunidades más vulnerables en Puerto Rico saludos Edil y saludos todos gracias por este espacio definitivamente lo primero que hay que destacar de la situación que se está viviendo en Puerto Rico es que el gobierno de Puerto Rico tuvo una reacción rápida al ordenar una cuarentena lo que en inglés se llama shelter in place y lockdown y lo hicieron bastante rápido pero eso mismo produce que las dificultades de la cuarentena ya en Puerto Rico se han estado enfrentando desde marzo de marzo 15 que fue que se estableció la cuarentena esta cuarentena al impedir el movimiento de las personas y cerrar a los negocios afecta muchísimo nuestras comunidades la organización que presido la junta firmes unidos y resilientes con la abogacía se han estado comunicando el equipo con los líderes comunitarios que acompañamos los líderes comunitarios del movimiento Puerto Rico por el derecho a una vivienda digna y al entrevistarlos los líderes comunitarios nos indican que la falta de ingresos y alimentos está siendo un problema que les preocupa muchísimo tenemos muchos adultos mayores y con impedimentos solos en las comunidades estas personas están teniendo dificultad para poder obtener sus alimentos y productos de limpieza y higiene también tenemos muchos niños y niñas que como no están ahora en las escuelas están en sus casas y no tienen entonces el acceso a los alimentos que tenían a través de su asistencia a clases así que tenemos padres y madres de familia que no tienen para pagar su renta privada porque sabemos que la pausa en las hipotecas y en las rentas solamente es bajo programas subvencionados por las agencias públicas todo el mundo que paga renta privada tiene que seguir pagando la renta tiene que seguir pagando luz y como dicen los compañeros se está acabando el dinero y pues definitivamente personas que recibían diferentes tipos de pensiones tampoco las están recibiendo porque los que ganaban ese dinero para poder dar esas pensiones se están quedando sin trabajo otra cosa que está pasando mucho es la falta de transportación pública no todo el mundo en Puerto Rico tiene carros gente mucha gente piensa que en Puerto Rico todo el mundo tiene forma de moverse y la realidad es que hay muchas personas muchos adultos mayores especialmente en nuestras comunidades que no tiene la manera para llegar a hacer sus compras lo otro es la falta de tecnología hay que entender que 54% de los residentes en las comunidades de bajo ingreso no tienen wifi en sus casas usan mayormente teléfonos y algunos de ellos son teléfonos con teclas lo que llaman en el teléfono de Obama los niños y las niñas en sus casas pues muchos no tienen internet más que en el teléfono de papá y mamá y necesitan internet impresoras para poder continuar con sus clases de esta manera esta falta de tecnología nos hace bien difícil poder mantener al líder comunitario y a los residentes de las comunidades informados sobre cómo acceder las ayudas que se están aprobando y que lo pueden hacer porque las oficinas no están abiertas hay que hacerlo por computadora la gente del sur reporta que no ha recibido ayuda suficiente durante estos días menos aún han recibido ayuda suficiente para reparar sus hogares después del terremoto así que siguen viviendo muchos en campamentos y en casetas algunos de ellos están regresando a sus hogares peligrosos marcados en rojo por FEMA y que están a punto de derrumbar si se pueden derrumbar en cualquier momento así que se ponen en una situación de peligrosidad y hay muchas organizaciones que están tratando de ayudar incluyendo la línea telefónica subvencionada por la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia que está tratando de seguir llevando asistencia legal a las personas en sus solicitudes de FEMA que no han parado la gente sin hogar en Puerto Rico están siendo criminalizados en las calles el gobierno se comprometió con las organizaciones a que iba a hacer algo al respecto y proveer algún tipo de shelter de refugio pero realmente todavía no ha pasado nada y hay mucha preocupación de las organizaciones sobre qué va a pasar con las personas sin hogar en Puerto Rico que hay recursos asignados a nivel federal pero que los funcionarios públicos de las agencias en Puerto Rico parece desconocer sobre esos programas y pues las organizaciones están bien pendientes a ver cómo presionan a eso Adi has traído y perdóname que te interrumpa has traído un sinnúmero de problemas que son muy importantes ¿verdad? a veces uno se siente en inglés la palabra overwhelmed yo me imagino alguien como Manuel que estoy viendo ahora son tantos y tantos los problemas que cómo le buscamos soluciones pero lo bueno es que yo sé que ustedes a nivel comunitario están trabajando identificar las necesidades y están trabajando con soluciones están trabajando con planes de acción para que las comunidades logren esas metas que ellos tienen quería que me hablaras brevemente una sobre cómo desarrollar esos planes de acción colectivos en las comunidades y lo otro cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista de los líderes comunitarios para el gobierno local y para el federal voy a tratar de ser lo más breve posible definitivamente los que llevan la voz cantante son las organizaciones sin fines de lucro que están llevando servicios a las comunidades y tratando de atender estas situaciones sociales en Oxfam estamos apoyando esas organizaciones sin fines de lucro otorgando subvenciones de emergencia yo sé que también otras fundaciones están otorgando subvenciones de emergencia para que las organizaciones puedan atender estos problemas hemos llevado a cabo un proceso de abogacía a nivel federal para que se tiene que continuar para que se incluya a Puerto Rico incluyendo una carta al congreso de Oxfam que salió hoy para apuntar cuáles son esas prioridades que hay que atender y se está apoyando el grupo que está abogando en Puerto Rico por la creación de un task force social que ayude al gobierno a atender y a manejar esos fondos federales ¿cómo entonces podemos ser ágiles para que esos fondos puedan llegar a las poblaciones y a las organizaciones que están haciendo el trabajo? En Puria hemos estado escribiendo cartas a la gobernadora buscando los recursos tecnológicos para poder hacer esas reuniones con los líderes comunitarios y proveerles con esa tecnología para que puedan seguir teniendo una voz cantante una voz fuerte en la definición de cuáles son las soluciones que mejor ayudan a las comunidades y en la toma de decisión en esos asuntos así que estamos en un proceso de definir esa forma de llevar esa ayuda a los líderes comunitarios en términos de recomendaciones definitivamente se están llevando recomendaciones al Congreso que tienen que ver con estas jurisdicciones que no es solamente Puerto Rico que han pasado por desastre tras otro un desastre tras otro necesitamos que se concedan dispensas a los requisitos de pareo de fondos en todos los programas de ayuda o subvenciones porque ya estas jurisdicciones han gastado todo el dinero que tienen necesitamos flexibilidad en el uso de los fondos de emergencia que se puede usar lo de María lo de los terremotos que se pueda accesar los diferentes recursos para ser creativos en las nuevas soluciones también pedimos con donación de los préstamos de FEMA aumento en la cantidad que se necesitan en los cupones etcétera pero hay una cosa que quiero atender antes de darte la palabra porque sé que ya llevo mucho tiempo es que en Puerto Rico ese cheque de 1200 que todo el mundo está esperando con ansias no le va a llegar a todo el mundo si el gobierno no es creativo y dentro del plan que tiene que someter al departamento del tesoro somete soluciones para aquellas personas que no han rendido planillas del 2018 y el 2019 el secretario de Hacienda está consciente del problema pero parece querer esperar a que a través le diga cómo él tiene que hacer las cosas nosotros le estamos exhortando al secretario que como nos están obligando a someter un plan especial para Puerto Rico que ya en ese plan incluya una alternativa para que las personas que no rinden planillas porque están exentos puedan participar de esos fondos y eso es súper importante para nuestras comunidades entiendo y te lo agradezco mucho eso es información muy importante para más información Adi ¿dónde pueden conseguir FURIA? definitivamente pueden conseguirme por correo electrónico adi.martinezromán at oxfam.org también pueden conseguirnos en las páginas sociales de Oxfam y también en las páginas sociales de Firmes Unidos y Residentes con la Abogacía FURIA Inc. Puerto Rico gracias gracias Adi y estamos corriendo un poco atrás porque comenzamos unos 15 a 20 minutos más tarde estamos tratando de manejar aquí el tiempo y que todos tengan por lo menos algunos 10 minutos como se había prometido le agradecemos mucho Arturo y Manuel que se han quedado hasta el final le pedimos a la gente en el Facebook Live que si tienen preguntas ya he visto aquí algunas preguntas que por favor las pongan en el chat vamos a tratar de atenderles a unos 10 a 15 minutos al menos 10 minutos al final para atenderles esas preguntas y las que no se puedan pues las tomaremos en cuenta y nos comunicaremos luego de este evento así que ahora quiero traer a Arturo Arturo Mazol uno de los líderes y activistas ambientales más importantes en Puerto Rico él es profesor también de microbiología así que sabe mucho del tema que está sucediendo ahora mismo con el coronavirus profesor de microbiología en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y es el director de Casa Pueblo en Ajuntas Puerto Rico en la montaña y Arturo ustedes en Casa Pueblo han trabajado muchas propuestas comunitarias a las diferentes crisis que hemos vivido en los últimos años así que quería que me hablara un poco de propuestas o soluciones comunitarias que ustedes recomienden para enfrentar esta nueva crisis que es verdad de la pandemia y la crisis económica gracias gracias Edil no sé cómo empezar Casa Pueblo es una organización de autogestión comunitaria que vamos a cumplir 40 años en 40 años no hemos tomado ni un centavo de los fondos federales ni de los fondos locales del gobierno es todo de gestión comunitaria yo creo que en el caso nuestro lo que impulsamos es autodeterminación de las comunidades para que puedan enfrentar sus problemas y potenciarse hacia el futuro no sé no sé qué parte de que Trump nos odia como decía Alexandra Ocasio-Cortez o qué parte de lo que hemos visto después de María después de ver a la comisionada residente cada vez que vienen con ofertas de que vienen con dinero y dinero y dinero y asignan y asignan y al país no llega nada llegan migajas aprovechan el dolor de la gente para decir que van a dar un apoyo al desarrollo las comunidades y al final eso se traduce en sal y agua y eso a mí tengo que decirte que me provoca mucha indignación porque en este momento de la pandemia donde estamos en un nuevo momento de crisis fíjate que tras el huracán tras los terremotos ha sido la acción social la que ha llenado los grandes vacíos de un gobierno que no sabe responder a las grandes crisis del país y ahora en la pandemia ¿qué hace el gobierno? Criminalizar la gestión social diciendo no, no todo el mundo para su casa y criminalizar en lugar de medidas salubristas lo que ha impuesto es a la policía de Puerto Rico al que está en la bicicleta al que está aquí ayudando va a buscar comida el que tiene que estar pendiente del número de la tablilla a ver si va a la farmacia a buscar las medicinas o no a mí me parece eso un manejo muy muy errático porque ese tejido social que es el que Casapueblo ha tratado de impulsar en adjuntas y ese desarrollo de la base comunitaria es precisamente lo que sostiene a muchos viejitos que ahora quien le lleva comida a mis papás allá en adjuntas porque yo no puedo estar es una persona que se siente que está en el clandestinaje que para llevarle comida a mis papás y atender a los fundadores de Casapueblo tenga que sentirse que está violando una ley para llevarle comida cuando ella pueda cocinar y apoyarlo y ese tejido social es el que interrumpe este gobierno y a mí me parece que en el caso de Casapueblo tenemos que impulsar en esta crisis soluciones permanentes permanentes es que nos podamos producir nuestra propia energía que los comerciantes del casco urbano como estamos haciendo con la fundación Honnold como estamos haciendo con otros que el casco urbano donde están los pequeños negocios que puedan operar con bajos costos operacionales porque generan su propia energía ecológicamente responsable y tienen sostenibilidad energética para su actividad entonces no se trata de darme 500 pesos hoy se trata de cambiar el modelo energético del país el modelo estructural de lo que tenemos y en estos momentos de crisis otra vez es que me hierve la sangre con lo que uno ve ocurriendo en este país donde se criminaliza el que va a la panadería pero y como es posible que los panaderos funcionen sus pequeños negocios y cuando sale alguien por la calle le tiran a la policía encima o es un delito como si eso fuera y peor aún es crear la falsa expectativa de que este modelo de control significa que cuando la gobernadora diga que se acabó el toque de queda la gente va a pensar gente que ha aplaudido esto como si fuera la gran solución el distanciamiento físico sí pero no el distanciamiento social aquí estamos en contacto social los físicos obviamente estamos en época de pandemia así que no me confundan pero el día que la gobernadora diga mira la curva bajó porque los datos en San Juan porque los datos en la área metropolitana digan que la curva bajó y decida mira ya está todo bien tú sabes qué va a pasar la zona de la montaña que ha visto muy pocos contagios o ninguno ese va a ser el momento donde los contagios y la curva de aumento va a empezar y la gente de la montaña va a pasar igual que con el huracán María que van a llegar últimos un año sin luz atendiendo a la gente sin tordos y sin nada y a mí me parece bien peligroso lo que está pasando en el país cómo lo están manejando cómo se criminaliza a la gente al sector social distanciamiento social en nombre nada más es como para establecer que el Estado con su poder es el que tiene la manera de decidir y traernos estas falsas promesas de dinero que nunca llegan o llegan tarde y no apoyan realmente la necesidad cuando hace falta Sobre eso mismo quería hablar y he hablado de muchas cosas importantes y hemos sido hemos visto este video reciente de cómo criminaliza a la policía una persona que va al supermercado en bicicleta y todo esto así que entendemos los problemas que estás diciendo Casa Pueblo ha sido muy efectivo en el pasado aún cuando la ayuda no ha llegado a la montaña ustedes muchas veces dicen que no necesitan la ayuda del gobierno tanto ni local ni federal y han aprendido mucho después del huracán María y han propuesto sus propias soluciones buscando dinero de fundaciones de autogestión de ustedes mismos ¿qué tú ves? ¿qué tú ves allá en la montaña? ¿verdad? como la respuesta comunitaria a esta situación y me imagino que como tú dices no van a esperar ¿verdad? a ayudas del gobierno local o federal así que ¿qué ustedes proponen para salir de esto? en el caso de Casa Pueblo porque nuestra misión es romper los modelos de dependencia pero este país está en necesidad y el gobierno de Estados Unidos tiene una gran deuda con este país así que que no se mezcle la dinga con la mandinga ¿verdad? nosotros sí creemos en construir tejido social con organizaciones como Oxfam como gente de la diáspora que han dicho presente continuamente y construir desde la base comunitaria un modelo alterno lo estamos haciendo atendiendo el tema de la energía porque es un pilar del desarrollo económico energía en la capacidad de hacer trabajo y en la medida en que la gente produce su propia energía el valbero sigue recordando esté la autoridad o no esté la autoridad de energía eléctrica hoy Tito Rivera de Vista Río sigue cocinando y dándole servicio de alimentos preparados porque puede continuar con su negocio así que nosotros impulsamos un modelo de gestión comunitaria que 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 un entretejido entre los diferentes sectores entre Puerto Rico y la diáspora pero para romper el modelo de coloniaje no puede ser el mismo modelo de arriba hacia abajo imponiendo las reglas no tenemos que buscar cuáles son las necesidades de la comunidad y desde esa llegar a una a una ruta de cambio que sea para el bienestar de la gente de la comunidad autosuficiencia energética y autosuficiencia en la agricultura soberanía alimentaria eso independientemente de lo que suceda en cualquier crisis puede ayudar a las personas ¿verdad? como en esta a no tener que depender ¿verdad? de esperar que esperar de afuera ¿verdad? entiendo que ese es el punto y Arturo te agradezco mucho el tiempo vamos a pasar con Manuel y Manuel te agradezco que te hayas quedado ¿verdad? a través de todo de toda la discusión para que escuches algunas de estas necesidades y soluciones que han brindado me imagino que tú ¿verdad? tú siempre has estado muy envuelto en estos temas pero quería ¿verdad? después de tú haber escuchado todo este insumo y todo lo demás que tú has estado escuchando en las redes sociales recientemente si nos puedes hablar un poco de que el gobierno a nivel ¿verdad? estatal y local que ha estado haciendo y ustedes en la legislatura y tú desde la oposición que han estado haciendo para poder atender algunas de estas necesidades que estamos escuchando hoy seguro Edil gracias nuevamente por la oportunidad y gracias al grupo de Boricos Unidos en la diáspora por crear este espacio yo creo que lo primero que tendría que reaccionar es decir la diferencia un poco en el manejo del acercamiento legislativo ya sea a nivel del Congreso de los Estados Unidos con lo que está ocurriendo en Puerto Rico en primera instancia en Puerto Rico lamentablemente el partido de turno que como sabemos controla tanto la Cámara de Representantes el Senado de Puerto Rico y la Gobernación ha decidido que en la respuesta y en la construcción de propuestas para esta crisis no hace falta el tener a las personas que son como los que están representados en este panel que son los conocedores de distintos temas y ellos están llevando su política pública de forma unilateral te puedo decir que en el caso de la Cámara de Representantes ya llevamos cinco sesiones legislativas desde que comenzó esta crisis y lo primero que hizo la delegación del Partido No Progresista en la Cámara de Representantes fue dejar sin efecto parte del reglamento de la Cámara de Representantes para poder aprobar medidas de forma fast track sin la consideración de vistas públicas sin la publicidad que hace falta para que las personas que se puedan ver afectadas por esa política pública puedan conocer y participar de ese proceso lo segundo que me parece interesante es que las propuestas que se han ido aprobando desde la vía legislativa y eventualmente que han llevado a la firma de la gobernadora lamentablemente ha sido algo muy desarticulado ha sido hoy un legislador PNP presenta esto hoy mismo se aprueba mañana se envía al Senado mañana otro legislador PNP tiene otra idea entonces eso es un problema porque porque no se ha respondido de una forma integral de una forma humana a esta crisis y yo creo que por lo que entiendo que ha ocurrido en el Congreso de los Estados Unidos es un poco distinto en el Congreso de los Estados Unidos tienen unas fases que se han ido implementando en el caso de Puerto Rico es de acuerdo a lo que hoy le parezca a un legislador u otro y también se ha dado una situación interesante de choque entre el protagonismo que quiere tener la Cámara de Representantes liderada por Johnny Méndez y el Senado de Puerto Rico liderado por Tomás Rivera Chatz y a eso si le pones una capa adicional de las peleas internas que están ocurriendo en el partido no progresista entre la candidatura a la gobernación o a la reelección de Wanda Vásquez y el licenciado Pedro Pierluis así que todo esto lamentablemente ha creado una tormenta perfecta para el pueblo puertorriqueño y al momento para darte un poco un resumen de lo que ha ocurrido desde la legislatura de Puerto Rico una respuesta desarticulada una respuesta en donde por un lado se ha decidido atender las moratorias a los pagos de hipoteca no de forma automática sino a la voluntad de la institución financiera que sabemos que eso no resuelve el problema pero no se atiende entonces quizás lo que tiene que ver con el pago de renta que hay un sector grandísimo del país que estamos rentando propiedad y que por lo tanto no nos beneficia en nada la moratoria al tema de la hipoteca de igual forma en cuanto a las ayudas o los incentivos a las personas que están participando y sobre todo a la clase trabajadora durante esta emergencia por un lado vemos una política pública que busca darle unos incentivos a algún personal esencial en el servicio público y inicialmente se comenzó por el tema de los policías por el tema del manejo de emergencia pero de momento la gente pregunta bueno pero si los que están en la primera línea de fuego es el personal de la salud es el personal de los que están dando servicios como los que aquí ya se han discutido entonces pues viene alguien y presenta una política pública posterior así que yo creo que para verdad no irme muy en nivel de detalle yo creo que lo que se ha optado es por continuar con el gasto político y no la inversión social que es lo que hace falta en este momento cuando uno ve que se invirtieron 50 o se van a asignar 55 millones de dólares al DMO que es la privatización de la de la publicidad de Puerto Rico y del turismo de Puerto Rico cuando uno ve que se están identificando 240 millones para laptops o para tabletas en el departamento de educación que no estamos diciendo que no hace falta la tecnología pero cuidado cuando uno ve que el gasto está dirigido en pensando en qué es mejor para la próxima elección y no necesariamente lo que responde a las necesidades inmediatas de la gente pues sabemos que algo anda algo anda muy mal y lamentablemente ha sido muy poco y muy insuficiente un breve comentario que me parece bien importante la información que se ha dado sobre lo que se ha probado a nivel federal pero recuerda que ya este pueblo tiene una experiencia muy reciente con dinero que se ha aprobado que se ha consignado que se ha obligado a nivel del gobierno federal pero que no se ha visto en nuestras comunidades que no se ha visto en nuestra sociedad y son por ejemplo todo lo que se ha discutido con los fondos CDBG la cantidad de dinero que se dice que se ha obligado para distintas cosas en Puerto Rico pero que al día de hoy nadie ha visto un centavo nadie ha visto cómo eso ha afectado o ha aportado a nuestra economía y yo creo que hay un sentido muy similar con todo este dinero que se habla ¿verdad? Mayrin es un desglose muy detallado de los sobre dos mil millones de dólares que llegarán o que se han dirigido hacia Puerto Rico pero eso es muy lejano para nuestra gente y ya como también se ha señalado anteriormente los ahorros que eso es un privilegio hablar de ahorros en este país a los que tenían ese privilegio ya esos ahorros posiblemente no existen o están próximos por agotarse y el dinero no se está desembolsando con la agilidad que hace falta Has traído dos puntos muy importantes tanto del gobierno local como el federal estás diciendo y con mucha razón y no pudimos hablar sobre esto ¿verdad? hemos tenido un problema con los fondos CDBG que de por sí esperamos mucho ¿verdad? a que pudieran ser desembolsados todavía no han llegado a los más necesitados so dice por una parte que no podemos depender ¿verdad? de esas ayudas del gobierno federal y lo hemos visto después del huracán maría pero a la vez también dice de que las prioridades del gobierno local y lo entendemos muy bien están en otro sitio y están politiqueando so los más vulnerables están ahí entonces en el medio y son los que salen más perjudicados ¿qué ustedes entonces puede ¿qué ustedes pueden hacer? ¿qué puede hacer para cerciorarte? ya que si las ayudas del gobierno federal y las del local no están llegando a como deben llegar ¿qué ustedes pueden hacer? y lo otro lo segundo bien importante y atado corrupción esto es mucho dinero que viene y sabemos siempre ¿verdad? que hay esta preocupación con actos de corrupción que ustedes también están haciendo para asegurarse que no va a haber tanta corrupción ¿verdad? porque siempre va a haber no va a haber tanta corrupción con todo este dinero bueno lo primero es obviamente hacer nuestro deber como oposición de mantener informada a la gente de lo que está ocurriendo a puerta cerrada en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico en el caso de la Cámara de Representantes es una cosa que que bueno que me vuela la cabeza que no fue hasta hace dos días quizás que un medio en Puerto Rico lo reseñó de que la Cámara de Representantes llevaba cinco sesiones corridas en donde a la minoría simple y sencillamente no se le permitía participar del proceso legislativo en proyectos que se estaban presentando descargando y aprobando en un mismo día y lamentablemente la prensa del país estuvo ausente por todo ese periodo de tiempo así que lo primero es que la información salga y agradezco esta oportunidad porque nos ayuda a seguir llegando la información a otros lugares lo segundo importante se han presentado cursos de acción alternativo porque lo que ha demostrado también el proceder del gobierno a nivel federal pero sobre todo a nivel local es que dinero había porque si hay dinero para repartir si hay mil millones de pesos para repartir entre ayuda a hospitales entre ayuda a ciertos intereses que ahora cosas como las que se han aprobado para decirte una idea de lo que se aprobó en la última sesión de la Cámara de Representantes en la última sesión de la Cámara de Representantes se aprobó una medida que entre las cosas que incluía uno es que todas las solicitudes de decretos contributivos se van a aprobar de forma retroactiva al primero de enero y van a comenzar a estas personas a estos individuos e intereses que tienen estos decretos contributivos a beneficiarse mucho antes de lo que lo solicitaron uno dos los decretos se supone que uno recibe el incentivo a cambio de hacer algo a cambio de hacer una inversión a cambio de crear X cantidad de empleo pues ahora se va a eliminar el requisito de cumplir con lo que dice el decreto y se va a dar por entendido que las personas cumplieron así que los millonarios que están en Puerto Rico con la ley 22 que antes en lo mínimo tenían que vacacionar en Puerto Rico 183 días al año ahora ni eso van a tener que hacer entonces lo que lo que vemos es que que hay un dinero que hay unos recursos que como se está legislando a toda prisa con la excusa de la crisis esos recursos no están yendo a donde deberían ir y hoy les recomiendo un artículo que salió en Little Sister que lo escribe Abner Yadiel que habla sobre lo que ocurrió con los hospitales privados en Puerto Rico claro que hace falta darle recursos a los hospitales privados pero como es posible que le estamos dando incentivo a hospitales que están despidiendo a enfermeras y a personal médico pues es el momento del gobierno exigir ¿quieres una ayuda? ¿quieres un incentivo en este momento de crisis? a cambio de eso tú tienes que asegurarse que esos empleados tengan la continuidad en su trabajo tengan condiciones de trabajo justas y dignas así que yo creo que hay recursos y lo que se requiere es de voluntad política para ponerlos en el lugar correcto y ahí hacen falta estos espacios de información para que la gente nos ayude a poner presión sobre esos políticos que están legislando a puerta cerrada Este es con último punto y para terminar y ir a por lo menos atender algunas de las preguntas en el chat así que las personas si tienen preguntas pueden hacerlas ahora tenemos aquí ¿verdad? muchos activistas y líderes de diferentes organizaciones y desde aquí nosotros tenemos acceso a muchos activistas y líderes de organizaciones grassroots ¿verdad? comunitarias tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos ¿qué tú le recomiendas ¿verdad? a estas organizaciones y activistas que puedan hacer igual que nosotros ¿verdad? y todos los expertos que hay aquí te estamos trayendo una información a ustedes que son los tomadores de decisiones y legisladores ¿qué ustedes y una persona como tú que ha estado envuelto ¿verdad? en estos ámbitos ¿qué nos pide a los movimientos activistas que podamos hacer en esta situación? yo sé que esto no aplica a las personas que están en este panel y probablemente a muchas de las personas que nos pueden estar viendo pero sabemos que hay un hay un sector grande en el país que piensa que en momentos de crisis en momentos de emergencia estas cosas como las que acabo de decir no se deben decir que es momento de agarrarnos de las manos de le echa para adelante de Puerto Rico se levanta de que este virus lo paramos unidos y de que es malo que alguien señale estos eventos de corrupción y estas situaciones que están ocurriendo y yo lo que le pediría a todas las personas que nos pueden estar viendo a las organizaciones que están haciendo trabajo comunitario es a que no cometamos los mismos errores de las semanas posteriores al paso del huracán Irma y particularmente el huracán María ustedes recordarán que en ese momento en Unidos por Puerto Rico con el chapalantismo con la idea de que esto lo resolvemos juntos fueron los momentos en donde hubo como una especie de luna de miel en donde cualquier persona que señalara algo que estaba ocurriendo de forma irregular se le criticaba se le decía mira este de nuevo con la politiquería y eso nos costó en principio vidas y en segundo lugar miles de millones de dólares que lamentablemente se robaron durante ese periodo de tiempo así que para mí lo urgente es que entendamos que sí que tenemos una situación donde está la vida en juego de muchísimas personas pero con más razón no podemos quedarnos silentes y mucho menos podemos ser cómplices porque si no señalamos estas cosas que están ocurriendo si no señalamos lo que pasó con las pruebas si no señalamos lo que está pasando con los ventiladores que le querían comprar a sobreprecio o a unas personas que no tienen ningún tipo de experiencia sobre eso puede ser que la oportunidad para salvar esas vidas pase y por nosotros estar en esta luna de miel inicial de que no se puede decir nada porque no es políticamente correcto podemos terminar siendo cómplices y yo creo que nosotros no podemos ser ni silentes ni cómplices Bueno te agradezco mucho Manuel este tiempo le pido si se pueden quedar unos 15 minutos más para atender algunas de las preguntas y tal vez ir sobre la conclusión final de este evento quería dejarles saber verdad que en este evento hemos tenido muchísimo yo diría verdad para un evento mucho panelista excelente pero hemos estado tratando de tocar este tema que está pasando Puerto Rico y está pasando el mundo la pandemia pero también la crisis económica en Puerto Rico con todas sus necesidades desde un punto de vista macro y general verdad pero nosotros vamos a seguir obviamente vamos a seguir este trabajo vamos a recolectar toda esta información insumo que hemos recibido lo vamos a llevar directamente a las diferentes oficinas congresionales que trabajan el tema de Puerto Rico en el Congreso vamos a seguir verdad pendientes a que se lleve la información correcta a los que toman las decisiones correctas y como dice Manuel también hay que llevar verdad el mensaje de lo que está pasando y no podemos ser silentes verdad ante actos que definitivamente ya sean de corrupción o no son los que deben ser que estén sucediendo en este momento vamos a estar pendientes como le decía un evento que toca estos temas de manera general aquí hay muchos otros temas que debemos entrar en detalle como las ayudas que están disponibles para las pequeñas empresas porque hemos recibido muchas preguntas al respecto así que vamos a estar haciendo más eventos más específicos para ir a tocar estos temas así que esperen sobre eso pero tenía aquí unas preguntas aquí una vienen muchas ayudas por SBA sin embargo hay startups que comenzaron en el 2019 y no han radicado planillas técnicamente sus ingresos son cero ¿cómo SBA puede ayudar a estos startups? no pueden presentar forma de repago yo creo que hay Ramfi o Nerma si ustedes tienen alguna contestación mira hay muchas cosas que se están trabajando en el proceso todas estas situaciones muy probablemente no se pensaron ¿verdad? cuando se estaban estableciendo las guías y las guías están cambiando así que lo que nosotros estamos haciendo por lo menos es cada vez que surgen estas cosas pues levantamos la mano como quien dice y hacemos las debidas consultas y dice mira está pasando esto ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es el proceso? ¿qué va a aplicar? porque realmente tenemos que entender que esta es una situación nueva para todo el mundo así que no hay una varita mágica tampoco ni hay unos procesos previos a esto que nos está sucediendo que por el cual todos nos podamos llevar aquí los bancos se están reinventando el mismo SBA se está reinventando los paquetes que están bajando son diferentes sí pueden ser mejores también pero la realidad es que si esa información no fluye y nosotros no nos enteramos de estas cosas pues no podemos seguir pasando ese mensaje hacia adelante por eso es que es bien importante que cada vez que vean un espacio donde te están diciendo déjame saber cuál es la condición de tu negocio dame los detalles es porque nosotros necesitamos esa información para decir mira estas son las situaciones que no se han contemplado así que particularmente para esas respuestas te estamos esperando que nos sigan contestando porque lo que hemos estado viendo es que las guías han empezado a cambiar y según se dan estas situaciones y se repiten pues empiezan a salir a surgir procedimientos y hablamos sobre los 1500 entiendo que estos eran de desarrollo económico en Puerto Rico dice que en el caso de las pequeñas empresas el incentivo del gobierno de Puerto Rico de 1500 ya se agotó ¿verdad? que tú indicaste y no aceptan nuevas solicitudes ¿alguna actualización sobre este tema? hay que esperar que ellos digan porque entiendo que de todas las solicitudes que recibieron deben haber algunas que no cualifican así que ¿cómo nos vamos a enterar? o si lo van a volver a publicar pues estamos bien pendientes a esa información porque la realidad es que eso dejó de funcionar hace dos días si no me falla la memoria así que estamos a la espera y Edith yo un comentario para añadir lo que menciona Nerva si está del lado de la compañía es lo que menciona Nerva y en el caso de esa pregunta que quizás no incorporó no está tan formal el Economic Injury Disaster Loan del otro lado aplica a freelance así que si lo estaba haciendo tipo freelance o no vas a una compañía a los 10 mil dólares van como grant y pues igual habría que ver finalmente cómo las medidas tratan de ese proceso pero podrían estar abierto a solicitar esa parte las solicitudes para las personas que trabajan freelance y por su cuenta las van a empezar a procesar mañana el 10 de abril desde mañana en adelante se van a poder solicitar ok muchas gracias no ve ahora mismo no estoy en el Facebook Live me habían hecho llegar estas preguntas no sé si ustedes ven alguna pero si tal vez tenemos algunos 7 o 8 minutos y si alguien más tiene alguna pregunta la pueda hacer en el chat pero quería aprovechar por lo menos para si ustedes tienen alguna reflexión final 30 segundos desde el punto de vista positivo de cómo podemos atender estas necesidades este es el momento ahora Mayrin quiere ver sobre cómo comenzamos Mayrin si tienes alguna reflexión final perdón estaba en mute fíjate quiero enfatizar en lo que dije al último de mi presentación y es demandar particularmente aquellos trabajadores que están sirviendo al público la necesidad que hay de protección número uno quiero darle las gracias a los compañeros yo he aprendido también bastante de las presentaciones de ustedes en Puerto Rico tenemos un problema crítico de estructural yo di información alrededor de todas estas ayudas económicas que vayan del Congreso cuando sabemos que el sistema está roto cuando sabemos que el sistema está corrupto así que tenemos que levantarnos como pueblo antes exigiendo la transparencia necesaria y erradicar la corrupción que tenemos y en estos momentos si usted no se siente cómodo o no se siente a salvo hay que demandar a estos oficiales electos número uno y número dos a sus patronos alrededor de cuáles son sus derechos así que esa es mi reflexión gracias Edil por organizar esta intervención no claro gracias a ti Mayrin que siempre ha estado disponible acá en Washington D.C. y también en Puerto Rico Ramfi alguna última reflexión bueno lo principal gracias por crear los espacios es como tú sabes mi 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 siempre empiezo por el lado positivo hay que entender lo que es en crisis y este tipo de colaboraciones concretas ¿no? del lado comunitario que están haciendo los que están dentro y fuera del gobierno dentro y fuera de Puerto Rico todo realmente compartiendo y coordinando para resolver las cosas es algo desafortunado que tenga que ocurrir que estas cosas terribles para ocurrir pero que a través de este tipo de conversaciones y otros se pueden adelantar concretamente donde podemos decir mira esto es lo que están haciendo en Casa Puebla y así es como yo puedo concretamente apoyar y esos esfuerzos versus a veces no se desconoce así que yo lo veo como la oportunidad de muchas de las cosas que venimos queriendo que pasaran en el pasado hacerlo ahora en términos de mover las conversaciones a las cosas que se debieron haber hecho desde hace tiempo como mencionó Manuel también para efectos de no perder la oportunidad de arreglar las cosas que se podemos arreglar y colaborar de manera donde concretamente se puedan atender los issues que conocemos desde siempre Muchas gracias a Ramfi y mucha salud a ya que está desde Nueva York y estamos de acuerdo y queremos darle las gracias de nuevo a todos los que están colaborando aquí porque yo creo que como decía Mayrin todos aprendemos de cada uno y crear este espacio donde cada uno de estos expertos y líderes y activistas puedan conectar y poder mantener esa conexión y difundir ese mensaje yo creo que es muy poderoso Nerma que ha estado haciendo un trabajo excepcional con las pequeñas empresas en Puerto Rico algo final que quieras mencionar yo sé que esperamos estar haciendo otros eventos ¿verdad? sobre este tema y ver cómo podemos ayudar en el tema de desarrollo económico y de las pequeñas empresas en Puerto Rico Sí, pues mira yo quiero yo quiero dar dos mensajes uno a todos estos dueños de negocios que realmente estamos en una pausa obligada que estos son tiempos de reinventarse y realmente dentro de la crisis siempre va a haber una oportunidad y yo sé que son momentos donde nos desesperamos donde estamos tratando de hacer lo que podamos con los recursos que tenemos pero esto va a pasar o sea nosotros pasamos María sin luz sin comunicaciones sin muchos accesos y ahora mismo lo único que está pasando es que estamos encerrados en nuestras casas así que dentro de todo podemos seguir operando nos podemos seguir conectando yo creo que son momentos de aprender y de sacar el tiempo que ahora lo tenemos por obligación de repensar y analizar toda nuestra operación y yo creo que este es el momento perfecto para eso y mi otro mensaje es para el gobierno realmente Puerto Rico tiene un ejército de organizaciones sin fines de lucro que demostraron hace dos años que podían hacer el trabajo que salieron a la calle que dieron los servicios que facilitaron que llegaran las ayudas a todo el mundo desde el lado de desarrollo económico y desde el lado social y yo creo que es importante que nos dejen trabajar y que nos faciliten las herramientas y los recursos para que nosotros podamos hacer lo que sabemos hacer nosotros no estamos reunidos todo el tiempo nosotros estamos en la calle escuchando a la gente todo el tiempo y quienes conocen a sus comunidades son las organizaciones que los atienden así que para mí es bien importante que le podamos dar esa voz a estas organizaciones y más allá los recursos que necesitan para que puedan hacer lo que saben hacer así que realmente pues esos son los dos puntos con los que quiero cerrar y darte las gracias por hacer este panel y a todos los que nos acompañan porque sé que estamos ahí haciendo lo que nos toca no, muchas gracias Adi unas últimas palabras sí primero que nada quiero saludar a mi familia y a los amigos y los colegas que están viéndonos por Facebook gracias por verdad quedarse con nosotros todo este tiempo quería básicamente partir del punto que Nerma acaba de decir Puerto Rico tiene una sociedad civil super activa e importante que en nuestra experiencia en Oxfam internacional siempre en todos los países la sociedad civil es la única que puede garantizar transparencia y efectividad en el uso de fondos para recuperación sociedad civil desde el líder comunitario y los residentes de las comunidades de bajo ingreso tienen que tener participación directa y activa en la toma de decisiones las organizaciones sin fines de lucro las las universidades las uniones los business son muchos sectores que tienen que de alguna manera coordinarse un grupo de trabajo que por eso nosotros apoyamos la petición del task force social y a nivel federal seguimos exigiendo que para realmente tener transparencia y efectividad en el uso de los fondos necesitamos que la sociedad civil se conforme como un grupo de poder de toma de decisión y esto para poder tener estas soluciones creativas que van a ser permanentes nosotros tenemos ya líderes comunitarios como Carmen Villanueva Castro que nos está diciendo miren esos dineros y esos productos que están en los comedores escolares vamos a canalizarlos a través de las pequeñas empresas comunitarias que hacen alimentos para poder beneficiar su pequeña economía tenemos estos fondos vamos a inyectarlos de esta manera que podemos llegar más eficientemente a la comunidad tenemos en Puerto Rico una serie de recursos que nos hace estratégicamente claves para ser esos suplidores de productos tanto para protección y farmacéuticos pero también para alimentos y energía que podemos nosotros como puertorriqueños desarrollar aquí en la isla y pues Puerto Rico debe de articularse de esa manera y eso no se hace sin la participación de la sociedad civil muchas gracias y son puntos tan importantes y si esperamos verdad que todos estos grupos de la sociedad civil puedan seguir trabajando juntos tanto en Puerto Rico como en la diáspora para seguir canalizando todas estas recomendaciones y soluciones que hay Arturo quería verdad si nos puedes dejar saber una última reflexión desde tu punto de vista yo sé que también tú estás trabajando mucho el tema de cómo atender también el virus de por sí porque tienes conocimiento sobre eso siempre Casa Pueblo sirve para referente o como referente para muchos de nosotros verdad del trabajo que ustedes están haciendo cómo lo podemos replicar y tomamos muchas ideas sobre eso así que si nos quieres dejar saber unas últimas palabras de tu parte y cómo verdad cómo tú crees que debemos afrontar este futuro inmediato Mira el el coronavirus va no se va a ir con el toque de queda ni porque el gobierno lo diga o lo que digan las pruebas aquí o allá así que en algún momento dado nos vamos a dar cuenta que va a ser ese tejido social de la comunidad que nos va a proteger a nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que la gente que ha luchado y defendido las playas y los bosques esos eran los lugares más seguros en su momento para para realmente prevenir contagios lograr salud mental y y y continuar la vida en el caso nuestro cuando uno piensa en el coronavirus cuáles son las zonas de riesgo hoy y serán mañana son donde habrán conglomerados de gente esos conglomerados de gente son los sesgos de la vida que eso es el gobierno que no los ha atendido no ha dicho qué va a hacer para que en el futuro en lugar de votar gente tenga más gente trabajando y el servicio sea más corto y el tiempo de exposición sea menor los sesgos de la vida en el sector privado son los plazas las américas donde la gente se mete en un solo sitio a comprarle las tiendas a otros nosotros el compromiso con los comerciantes apoyarlos a los pequeños negocios en adjuntas va a ser apoyarlos con un sistema autónomo de energía pero nuestra campaña va a ser quédate en tu pueblo apoya a los pequeños comerciantes en el casco urbano en áreas abiertas y logremos la activación económica desde adentro que va a ser un modelo más seguro de generar riqueza propia para entonces un desarrollo alterno a este modelo que nos tiene crisis tras crisis sumido en una gran dependencia de estar arrodillados en Washington a cada rato para que vengan aquí a ayudarnos así que el de nosotros es ponernos de pie y movernos hacia el futuro y yo creo que hay mucha esperanza hay muchas posibilidades en nuestro pueblo Muchas gracias Arturo y siempre estamos pendientes de lo que ustedes están haciendo y tomamos tomamos nota al respecto Manuel quiero culminar contigo te agradezco mucho que te hayas podido quedar todo este tiempo sabemos que tienes muchísimas cosas por hacer tenemos también unas elecciones se supone que en un par de meses en noviembre de 2020 tú estás de legislador ahora candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento de Historia Ciudadana nos puedes dar una última reflexión y que tú crees que nos espera nos depara el futuro Bueno gracias de nuevo por la oportunidad gracias por este encuentro y creo que va directo a lo que a lo que es mi reflexión en momentos de tanta vulnerabilidad como los que estamos viviendo la información es clave la información correcta oportuna es un derecho todos los días pero sobre todo en momentos de crisis es un derecho fundamental y sabemos que en la medida en que se nos está forzando a permanecer en nuestros hogares en la medida en que entonces la información la recibimos principalmente por los medios de comunicación ya sea en radio televisión las principales cadenas el control sobre lo que se comunica el control sobre lo que se proyecta es bien importante y ahí es donde tenemos que tener mucho mucho cuidado porque sabemos que hay un grupo de intocables en este país en los Estados Unidos que tienen sus representantes en los espacios de formulación de política pública y que tienen unos intereses económicos que en ocasiones están alineados con los principales medios de comunicación tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico y donde estamos confinados a nuestros hogares y dependemos de lo que se nos está diciendo a través de estos espacios pues es un momento que puede ser de mucha vulnerabilidad y muy peligroso para nosotros así que para mí lo más importante es que estemos alerta que creemos espacios de comunicación alternativos como estos para poder entonces llegar con una información quizás muy distinta a la que estamos viendo en nuestros televisores a través de la radio o a través de las conferencias de prensa de los gobernantes y eso va a ser para mí determinante en cómo salimos de esta crisis y sobre todo en sobre quién recae el peso más grande en cuanto a los sacrificios que se nos están pidiendo y sabemos que ya hay un grupo en este país que independientemente de quién esté en el gobierno que independientemente de cuál sea el apellido de la crisis son los que siempre llevan el peso de la misma y en este caso pues obviamente no podemos permitir que eso ocurra así que para mí la información es lo más importante espacios como estos que los sigamos reproduciendo y que la información llegue a la mayor cantidad de gente para así contrarrestar la propaganda que vamos a ver desde otros espacios yo lo agradezco mucho Manuel y creo que es un mensaje bien importante y un alicente funge como inspiración para nosotros para poder continuar y seguir haciendo este trabajo y con otras organizaciones esta información se va a estar compartiendo como dije antes con los staffers que trabajan los temas de Puerto Rico acá en Washington D.C. y también con muchas otras organizaciones este evento está siendo grabado y vamos a sacar las grabaciones del mismo para darlas a conocer te agradecemos mucho Manuel y a los demás panelistas el que puedan difundir esa información y cuenten con nosotros nosotros vamos a seguir llevando a cabo más eventos sobre esto déjennos saber cuál es la información y qué tema quieren saber y podemos entonces organizar no solamente paneles AC virtuales de llevarle la información como Manuel dice pero también y bien importante esfuerzos concretos para poder ¿verdad? lograr lo que estamos hablando lo llevemos a la acción y de eso se trata y yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí son muy buenos en no solamente hablando sino llevando a la acción así que sin más y también le quería decir que el 22 de abril tenemos otro evento por aquí por la página de Facebook Live de Boricua Unido en la diáspora sobre el tema de la ley Jones vamos a contar con economistas como José Caraballo Cueto Marta Quiñones otros expertos expertos de acá de Estados Unidos sobre ese tema así que 22 de abril pendientes y pendientes para más para más información sobre eventos y todo le agradezco de nuevo a todos los panelistas a los que pudieron sintonizar a los que sintonicen luego y nada le enviamos mucha salud y buenas vibras y un abrazo grande a todos los puertorriqueños donde sea que se encuentren gracias gracias a todos gracias Edith gracias a todos bravo gracias gracias Gracias.